aquí vamos llegando a San Judas aquí vamos llegando a San Judas ya llegamos a San Judas ya llegamos a San Judas Don Panchito van a ver los músicos también van a ver los músicos como huele a comida buenos días buenos días Prieta buenos días ¿qué tal? con diablo ¿qué hacen? picando cilantro del anfitrión ¿a dónde andas? aquí andas ¿qué andas haciendo? ¿qué tienes aquí? Toña ¿qué andas haciendo aquí? yo voy a poner agua para no poner champuro champuro ya hicimos más ya ya aquí te queda nada más ¿sí? ahorita vamos a hacer más allá estaba aquí ahorita ¿qué tienes ahí? ahorita para medio día mira que bonito que venga la gente a comer para todos le falta todavía la zanahoria le falta la cebolla verde repollo la calabaza que bonito ese cilantro que están picando ¿para qué? para el menudo que está en la taza es para el menudo a ver pero todavía no no está no no que rico todavía le falta ¿para la cena? este es para la cena el pusero es para ahorita para mediodía mira te voy a sacar la pata nomás que las troceamos mucho para que salgan así chiquitos son una pata y allá hay poquita había morcilla todo mira aquí está el caldo ese es el cocido queda se queda el acierto nosotros quedamos cocido pura la carnita de Shakira está allá ahorita la voy a servir de abajo mira está ves te fijas y aquí está la morcilla esto es todo lo que queda está bien rica aquí está el café molado aquí está el agua para eso aquí están los tamales que están para la noche es esto los galletes galletas es el tamal para el menudo todo es desechable aquí también andas aquí que bien aquí hay un rito de frijoles andale a ver dame una manteca uno de las patrillas y que era más buena que esta el beto quería cocido y aquí esto es lo que nunca debe de faltar los ricos huevos cocidos uno más beto qué es lo que quieres comer yo te voy a servir beto 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 qué es lo que quieres comer yo te voy a servir hay cocido hay cocido hay morcilla hay cocido hay morcilla nada bueno qué tienes ahí qué tienes ahí está lleno mmm qué bueno está el burrito el taquito hace paseado los suelos y aquí están los moñetes está rico bonito todo los tamales a qué hora los coces más tarde más tarde son para la cena después de misa después de misa la misa a las 8 luego los tamales los taquitos al pastor el menudo y va a haber elote escocido también una persona ah también una tina de elote escocido los va a venir a cocer voy a la café para que la veas a ver nada gracias de qué hora hay aquí suya desde las 4 de la mañana mmm buenas tardes aquí está San Juan y mi Catrin miren qué bonito las flores se compran con apoyo de todas las personas del pueblo del pueblo también me mandan ah incluso hasta va a haber una sorpresita ya les voy a decir hubo para unas horas de música ajá en la noche después de misa por favor de dios qué bien pues el dinero que me mandan para él también que pase un día no muy bien perdida ¿verdad? sí de todos y diferentes personas también de fuera me mandaron muchas gracias ya se las di por Alejandro me tomó un video y les di las gracias y pues que San Juan nos siga ayudando para que también ellos tengan salud y sigan trabajando muy bien muchas felicidades por gracias a todos pues mientras podamos mientras podamos Fabián vamos a seguir con esta tradición pues que es muy bonito porque es pesado porque aquí andamos desde las 4 de la mañana pues yo tengo personas que me ayudan también pero es pesado aparte que los compromisos que yo tengo incluso esa pared mira también no había esa pared algunas personas ya se han fijado dicen que qué bonito porque ya la pared aquella ya está vieja se está cayendo y nos iba a afectar el sol pues ahí en la cocina entonces yo junté de 3 años que tenía de la limosna que me cae ahí adentro junté y como te digo personas que me acotaron así hasta de 500 mil incluso hasta 50 dólares pues todo eso me sirvió mucho y levanté hasta la dala me alcanzó ahora ya con el favor de dios les digo que ya para pegarla arriba y allá hacer un cuartito por eso hice aquella escuadra mira te fijas para cerrar techar y cerrar y ya guardar ahí las tinas ah que ya quede guardado para no andar acarreando porque esa es la friega pues y si les ha gustado mucho la idea a todas las personas dicen que es muy bonito y ya el tejaban también jalarlo hasta acá que quede cerrado y hasta allá muy bien pues poco a poco con el favor de dios muy bien chulla pues me acuerdo también cuando hiciste el baño tú también lo hiciste ah también el baño miren aquí no había baño también fue el año que antepasado dos o tres años se hizo el baño también con apoyo de todos es para todos como les digo yo miren está chiquito no pero pues es el baño está la taza aquí pongo este tambo de agua porque ya en la tarde que apagan la bomba ya ya se acaba el agua y sale del tinaco pero mejor pongo este bote y ya le están echando ahí más fácil ah ok poco a poco el tinaco también ya está yo les tengo dicho a todas las personas que si algún día quieren venir a pasar un día de campo y aquí ahí está el baño están las hornillas el baño lo mantengo cerrado cuando ya pasa todo esto porque pues para que me hagan algún daño o algo no vale más que me pidan la llave y yo con todo gusto se las presto y que vengan y pasen el día de campo aquí aquí es de todos no es mío como les digo yo hasta ahorita estoy encargada pero con ayuda de todo el pueblo muy bien y gente de fuera también gracias a dios que me han apoyado y ojalá que podamos seguir con esta tradición que es muy bonita sí muy bonito muchas gracias y que dios los bendiga y Sanfura les ayude a todos muy bien gracias y a ti también ok y están todos invitados a la cena aquí al puchero ahorita la comida es el caldo del puchero allá está el menudo en la cena hay taquitos al pastor los tamales la misa es a las 8 de la noche y pues les tengo una sorpresita muy bien ok si bien gracias entonces a ti y y y y y y y y y principalmente mi marido no aunque me trae piloteando no me lo traigo piloteando no Beto sube la cabeza Jesús eh Lupita Inés y la Toña se vinieron conmigo a las 4 de la mañana y y ayer tarde vinimos y pusimos el cocido ese ya que lo dejamos todo con la verdura y todo nos fuimos y ya las 4 vinimos y le seguimos a pisar y aquí andamos muy bien pero pues con el favor de dios vamos que estemos bien y a y dando a como está el cosillo no está este Este caldo encalma. Empínatelo Beto, empínatelo. Andale a la casa de ella. Me quemo. Me quemo. Empínate, el caldo es bueno. Para andar crudo Beto, no? Para andar crudo Beto, el caldo es el caldo. Empínatelo Beto. Beto, empínate el plato. Andale Beto. Beto, empínate el plato. Me voy a jalar. ¿Tienes que traes los dientes? A ver los dientes. Me dejé guardado en el bebé. Beto, empínatelo. ¿Quieres que te diga cómo? Espera Beto, no te desvergüences. Eso, así se comen los caldos. A ver, si no lo haces así. Pero está muy caliente y cocinado. Qué gusto estar sentado en el suelo. A ti se debe comer en el bote, no? Sí, para cada vez. Que te sienta eso. Está muy bueno. Me tocó una crudo. Acabo que hablábamos de ti. No, yo. Pero eran cosas buenas las que vinimos hablando. Ah, sí. Me acabo venido a curar aquí. Está bueno. Espérate, tómalo. Tómalo, tómalo. El que me dijeron. Me dio una escala. Beto. Un fan tuyo me dijo que nos mandara salud. Cuando me tomara el video. Se llama Gerardo Ortega. Hombre. Sí. Sí. Te gusta mucho ver los videos tuyos. Sí. Mándale un saludo allí al buceo Sonora. ¿Cómo se llama? Gerardo Ortega. Gerardo Ortega. Te mando un saludo aquí. Me estoy comiendo ahorita. Acabo de trabajar mucho ahorita. Me trajo Fabián para acá. Y aquí nos estamos inventando un caldito. Porque anoche me tomé una, dos, tres cervejas abajo. Como decís, uno crea esto muy bien. Dice que le gusta ver mucho tus videos. Puede trabajar. Gerardo. Te mando un saludo de aquí. Te mando un saludo de aquí. Te mando un saludo de aquí. De Ampera Cueva. El Pinto, Gerardo. Hasta la hacienda de la Flor Flor. ¿Qué daño te llama? Hasta la hacienda de la Flor Gerardo Cueva. De aquí a Ampera. Hasta la te voy a montar otro. Sí. Vamos a dejarlo comer a gusto. Mira, yo ya no tengo la zanahoria allá. Aquí poniéndome la zanahoria Fabián al caldo. Porque la gente está llegando con hambre. Sí, hace hambre. Para que coman. Qué bonita la tina, ¿no? Qué caliente.